y gracias por continuar con nosotros tu límite informativo a través de luna tv canal cincuenta y tres once de mayo del año dos mil veinticuatro el saludo y la buena noche al licenciado Carlos Álvarez una semana para la elección del licenciado hoy once de mayo muy buenas noches amables televidentes hoy once de mayo del año dos mil veinticuatro una entrega más de su programa límite informativo con el licenciado Richard García y un servidor licenciado Carlos Álvarez la tendencia licenciado a una semana amables televidentes a una semana para las elecciones presidenciales y congresuales señores el pánico el miedo el miedo señores pánico y miedo diecinueve de mayo las elecciones domingo diecinueve a una semana amables televidentes hermano pero yo estoy viendo que está pro pro muy 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 frío la campaña electoral licenciado pro muy muy frío lo principal vamos a decir miguel que está en la alianza la fupu el pld y no recuerdo hay dos más esta virginia antares y la otra joven es que ellos saben que el joven no está ganado licenciado eso no es secreto a vos no nos van a gastar dinero licenciado pero es que también las redes sociales son gratis licenciado pero en el tiempo que tengo los diarios digitales por ejemplo la publicidad que se coloca es barata y eso incide muchísimo porque los lintos tú lo envías entonces debieron de hacer una publicidad a través de las redes sociales que son más baratas no hay no hay estrategia no hay nada no hay nada yo estoy viendo esto como que nada danilo quejándose cada vez cabalosito como dice un amigo escúlseme la expresión azarando su candidato hubiese sido mejor hubiese sido mejor con todo respeto porque este país es un país democrático entre comillas con todo respeto era que no se celebraran las elecciones no no si porque no estoy viendo no estoy viendo ese deseo de competir en unas elecciones que son tan importantes para un país las elecciones presidenciales y congresuales ahí es que el pueblo va a elegir quien es el mandatario que va a elegir el rumbo de este país por cuatro años igual que los senadores igual que los diputados y estoy viendo caso omiso es muy preocupante es muy preocupante y las encuestas están en tendencia señor doctor pónganme la lámina por favor las encuestas están en tendencia pero hay que ver también el flujo de personas que vaya a votar la más pen le da 57 58 el presidente queda la más seitera no pero vamos 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 pero que cuando usted se pone a analizar creo que son 25 26 tipos de encuestas diferentes que se han hecho y todavía el presidente llega a un 60 y también la encuesta en boca de urna que tú sales a la calle también el presidente también en primer lugar en primer lugar el problema es por ejemplo santo dios usted dirá bueno esos no son técnicos científicos políticos pero no son técnicos científicos pero están dando resultados por ejemplo de uno opinar que ha hecho Danilo durante cuántos meses 6, 7, 8 meses enterrar el PLD enterrar el PLD en vez de retirarse porque viene de una figura de una figura degastada degastada no y degastada degastada si usted quería participar usted tenía que ir a su oficina decir vamos vamos a hacer gente que lo que va a los encuentros como que desea chismear a incidir en la violencia a decir cosas del gobierno en vez de plantear soluciones diferentes entonces y usted ve cada quien por su lado fulano plantea una cosa fulano dice otra cosa y tú sabes que va a salir ganancioso en estas elecciones dos partidos van a salir ganancioso que va a ser el partido Leónel Fernández la fuerza del pueblo y justicia social anótenlo anótenlo el partido la fuerza del pueblo será será la fuerza opositora número dos número dos en estas elecciones y justicia social justicia social que está en el número 34 que es un partido nuevo espera lo que va a estar entre los 15 o 16 partidos en el número 15 o número 16 anótenlo amables televidentes eso van a ser los dos partidos que tendrán el mayor porcentaje de ganancia en estas elecciones como están las encuestas porque no lo estamos diciendo nosotros nos estamos refiriendo a los números de las encuestas licenciados pero Miguel Vargas no aparece casi en ninguna encuesta no no aparece y él tiene un acto él tiene un acto de cierre de campaña y esos actos son costosos entonces yo digo Dios mío que ha pasado con el partido del racho racho prendido como decía la gente y cuando usted se pone a analizar licenciado este gobierno tuvo casi dos años apagado por la pandemia apagado y si no hubiera pandemia entonces tuvieron 90% licenciado mira lo que sucede es que los candidatos los candidatos que están los partidos políticos a los cargos electivos son candidatos que lamentablemente vienen de partidos y renuncia y renuncia todos los días y renuncia vienen de partidos o del gobierno que duró 16 años gobernando este pueblo y se ha visto que ha tenido muchas colas que le pisen entre la jarabacoa y la vega y no que no un dirigente ¿todos eso van para justicia social? porque todos están programados en justicia social ese va a ser el partido del momento ¿usted se acuerda cuando yo le decía ahorita la formación de los partidos políticos que uno no lo ve cada cuatro años uno no ve nada cada cuatro años lo que hacen las iniciativas los cursos los talleres al final se ve eso entonces porque por ejemplo usted dirá wow los partidos políticos deberían de enseñar a sus miembros la integridad el respeto deberían darle también curso la ética licenciado porque usted no puede estar exaltando porque si usted se comprometió con ese partido entonces bueno usted nunca fue de ese partido usted fue de que tenga el gobierno pero también eso va de la mano licenciado usted no puede aparecer cada cuatro años venía a embobar el otro y venía ya hasta el otro si usted a su militancia usted no lo no lo educa en poca palabra pero mira tú sabes que fuera de opinión que se regulariza la ley de partidos pero de nuevo y toda persona debe tener como partido y por conveniencia ya faltan dos meses para las elecciones se cambia esa persona debe ser retringida retringida y no puede tener cargos políticos y ser funcionario se acaba de ser charlatán por los próximos cuatro años cuatro años no por doce años porque hoy lo que pasa es que la consecuencia debe ser rígida porque los próximos cuatro años recuerda que ya estamos en el 2024 en un abriseraio de ojo estamos en el 2028 en dos años nuevamente elecciones entonces el castigo o la suspensión tiene que ser por tres periodos y doce años y así se le acaba la ratería a estos políticos los candidatos del PRM para el 28 todavía no han pasado el 28 y cuando tú veas que no tengan ganancia de causa en el PRM que hacen que salen de la fila del PRM y se van a otro partido o forman un partido eso debería acabarse eso debería acabarse esa ratería de los políticos no y en conclusión las encuestas son un temómetro un reflejo de lo que puede pasar es difícil ya estamos a una semana es difícil que eso cambie es difícil que el panorama cambie lamentablemente no y con lo del presidente fuera eso le da dos puntos más ¿cuántos? dos puntos más le supe con el presidente fuera con el reconocimiento que tuvo yo encuentro yo encuentro que el PLD debió de reformarse en esos cuatro años donde los que estaban manchados debían de quedarse guardados por ejemplo usted tiene un muchacho bueno en el PLD que es el hijo de Felucho Ariel y el vicepresidente ese debió de ser el presidente y el vicepresidente de partido también sí ese debió de ser el presidente es un muchacho bueno y el otro Dante también wow dicen que el liderato no le gusta no le gusta pasar la pelota por lo menos lo que sucede en el PLD en el partido de la inversión dominicana hay una lucha interna desde el principio el PLD salió a perder las elecciones porque hay un problema interno en ese partido y ante que ese partido no se siente y conyuntural no se siente en la mesa del diálogo y se reconcilie es un partido que va a durar ellos duraron 16 gobernando van a durar 20 la otra tendencia la otra tendencia la otra tendencia pacto por los animales me gustó el gesto del señor Abel Martínez ex candidato el ex alcalde de la ciudad de Santiago y candidato por el partido del PLD donde llegó con un perro o su mascota sí un perro con su mascota afirmar el pacto licenciado usted sabe que así fue que inició el pacto del 4% insistiendo 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 claro está ahí el pacto del 4% que no hemos avanzado lo que hemos hecho pero está el pacto algún día tenemos que avanzar hay que felicitar a ese pacto que agradecerle a Botello Botello fue principal este pacto de los animales creo que es una iniciativa de Omar Fernández que tenía tiempo en base a eso y Abel ha sido uno de los candidatos que se ha sumado de los primeros candidatos que se ha sumado llevó el perro su mascota para la iniciativa estuvo con los amigos del listín diario yo creo que sí porque nosotros no podemos seguir licenciados con este salvajismo hacia los animales usted podrá usted que ha estado en Estados Unidos usted sabe que los animales en Estados Unidos son sagrados licenciados un perro un gato una mascota en poca palabra pero también el dueño del animal también es educado y respeta las normas y las leyes yo creo que es una buena iniciativa el cual todos debemos de acatar y debemos de estar de acorde con eso porque hoy usted lo puede ver como algo tal vez insignificante en 10 años 12 años 15 años usted va a ver donde vamos a recoger los frutos con eso por eso pero lo que sucede también el gobierno debe darle ayuda ayuda a las organizaciones que están presentes con el trato de los animales aquí no hay una campaña tú sabes gracias a Dios está la iniciativa está la iniciativa de la campaña por el parto de los animales pero aquí debería haber debería haber aquí como los países extranjeros que debería debería haber una asociación una asociación que se dedique solamente a eso a eso y que le dé seguimiento y que le dé seguimiento y también aparte de eso también que la fiscalía la fiscalía tenga un departamento pero que le dé seguimiento a ese departamento para las investigaciones porque aquí muchos animales son maltratados tanto por los propietarios y también por los vecinos acuérdese licenciado que a veces usted tiene un perro y como uno dice esa perra paga en la calle 8 y 9 perros esos perros andan como también porque si usted decidió tener un perro usted no puede votar lo termina con hay perro entreguelo dáselo a otro debería también ¿sabe qué? como hacen en Estados Unidos llenar un formulario formulario yo le tengo tres iniciativas al alcalde actual del PRM tal vez me llama creo que le comenté dos a su jurídica y tengo otra iniciativa que son a favor del pueblo si usted la quiere yo considero que bien porque yo he hablado con varias personas y me han dicho que es el licenciado pero está que a él le caiga bien esa iniciativa que tú tienes aunque sea de progreso eso es para Santiago sí, aunque sea de progreso pero tú sabes muy bien el núcleo que lo une al alcalde se va a joder vamos a la otra a la otra tendencia a la otra tendencia Fran Celis María Fulca licenciado esa fue la joven que salió huyendo de que podríamos decir en defensa propia porque se ve el video pero nadie tiene derecho de quitarle la vida a los demás y a esta tendencia porque llegó muy guau llegó muy chula de España pero fue un recorrido que ella hizo hasta el físico cambio muchísimas cosas bueno, está afuera y usted dirá no estaba en República Dominicana estaba pasando trabajo y pasando necesidades pero eso no debe de quedarse ahí no solamente en ¿cómo le digo? el atropello que ella hizo y el asesinato del no, es cierto no homicidio el homicidio homicidio son dos figuras muy diferentes sí, sí fue un homicidio involuntario sí, aparentemente no iba para ella decir que fue involuntario según el video se ve como en defensa porque si no le da su tablazo licenciado la pena la pena de ese delito es de 5 a 20 años ok son las máximas son las máximas no, de 5 a 20 porque es involuntario porque es involuntario se ve se ve en el video como usted podrá verlo en el video entonces pero ella cometió un error sí, sí un error por falta tal vez pues por falta de conocimiento por nunca ayuda o asesoría esta vez ella no sabía que con esa arma ella lo podía asesinar no, porque se ve en el video que fue intencional ella se estaba defendiendo pero cometió un error y la gravedad del hecho sucede cuando ella abandona el país y se convierte prófuga de la justicia no obstante a eso entonces también comete otro delito que es falsificar documentos falsificación de documentos entonces ahora yo le quiero preguntar a la justicia yo quiero preguntar a la justicia si ha hecho una investigación ¿qué pasó ahí? ¿quién le favoreció ese documento a ella? lo que dice la defensa pública la defensa pública ¿quién le entregó los vamos a decir no sé a cuántos países pasó a lo que haya pasado Colombia se dice que pasó a Colombia se dice que pasó a Perú supuestamente a los 88 países que ella pasó ¿quién fue culpable? no dije culpable no el que le favoreció la vía para ella cruzar para ella ahí tenemos dos casos licenciado y para esa ley dos no tres 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 casos falsificación de documentos no pero por ejemplo en el caso de yo digo que no tenemos dos casos porque podemos el que le entregó los documentos a ella ese caso y el que lo dejó y la que también la dejó salir también del país sí pero seguro que pues lo van lo van a poner juntos ese caso son comparativamente vamos a tener dos casos muy silenciados falsificación fuga extracción del proceso muchísimos casos muchísimos la van a juzgar por muchísimas cosas pero eso no se puede quedar ahí porque es lo que yo siempre he dicho aquí cambiando de tema entonces ¿quién le facilitó la arma al doctorcito y al grupo? también ese otro caso ¿por qué no se han puesto a investigar eso? también porque ellos le compran esa arma ahí el licenciado la defensa pública de Francelia que es un defensor público ha establecido en los medios de comunicación que insiste que la fiscalía investigue a fondo el caso de Francel que lo investigue porque hay muchas cosas hay muchas cosas que hay que darle a conocer a la población y a la justicia de lo que sucedió con esto no estamos insistiendo que no hay una culpabilidad sí hay una culpabilidad pero se debe de investigar porque son cosas que no pueden estar pasando en un país como de nosotros este es un país que lamentablemente no tenemos seguridad en ningún tipo en ningún tipo de la palabra aquí no hay seguridad pues ¿cómo es posible? ¿cómo es posible? que se cometa un hecho de esa magnitud y que esa persona que ha cometido el hecho tan fácil haya salido del país tan fácil por eso fue salida una abrisada entonces la persona que le facilitó a ella los documentos para ella poder salir del país esa persona también debe estar también sometida a la justicia porque por el simple hecho de ella cometer ese hecho ¿qué debió hacer? ella debió buscar asesoría asesoría y entregarse a la justicia que mira que hubiese salido ella ahora han gastado tres años son de 5 a 20 le habían gastado la máxima le habían gastado la mínima a 5 años y ella ya había tenido dos años y medio ¿qué pasa? que va y solicita defensa propia y acuérdese que el abogado solamente no va a pedir ese mismo video va a pedir los dos videos anteriores y si ella se ve claro maltratada o abusada eso es así pero nada esas fueron las tendencias de esta semana esas fueron las tendencias de esta semana la joven Franceli que ya llegó al país esperando eso va a ser largo licenciado no da ese cosa va a ser dos años no va a ser rápido va a ser rápido el pacto por los animales y la encuesta Mark Penn señor director le envié el número de teléfono de un exalcalde cantautor no me diga a mí que salió de Santo Domingo es Manuel Jiménez Manuel Jiménez marquenlo señor director quiero preguntar a Manuelito está sonando Manuel Jiménez ¿cómo está? le hablamos de Santiago del programa Limite Informativo está en el aire está en el aire a través de Luna TV canal 53 mire Manuel que está componiendo si usted debió de quedarse ahí Manuel porque ahí es que usted es bueno mire que es esa vaina que Dios hasta se lo echó a usted que usted dejó un dedo de 1700 millones de pesos y un desorden grandísimo o más preso ¿aló? ¿aló? ¿Manuel? ¿Manuel? que cerró de cerró esa auditoría entonces lo que tiene que hacer el alcalde es depositarle el PECA para que hagan una investigación porque esa es la de 1700 millones no porque puede ser que nunca pagara también licenciado porque hoy es el caso por ejemplo lo que llevan papeles nunca le pagó lo que llevaron lapiceros nunca le pagó ¡Gracias!